Oye, ¿y a Nieves le gustó el discurso luego cuando iba a casa que te dijo? ¿Estaba contenta? Sí, sí, sí. Algo dijo, sí. Hombre, es que fue un discurso precioso, ya te lo digo. Oye, ¿puedo hablarte en confianza? Sí, claro. Pues que... Que no es oro todo lo que la luce. Mi matrimonio con Nieves no va tan bien como piensa la gente. ¿En serio? Sí. Sí, de hecho, a veces siento como si mi vida fuera una farsa completa. Es como si algo... No sé si Nieves me quiere. Ya. Oye, verás, Ricardo, igual debería contarte algo. Dime. Que... Que... Vale, sí. En todos los matrimonios juecen a más. Eso tú lo sabes, ¿verdad? Que esté libre de pecado que te lleve la primera piedra. Ya, ya, ya. No, pero es que esta vez es distinto. No sé si lo vamos a poder solucionar. Es como si... Como si algo se hubiera roto. Bueno, pues sí. Se ha roto, se pega, ¿no?